Me ha cumplido mis expectativas Mmm... Pero, no es así como ¡Ay, ya cumplieron mis expectativas! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya, Chococrim! ¡Ya! ¡Ya cumplió las expectativas! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Es más como... Sí, ya las cumplimos, pero hay muchas más Como que... Hay que... Hay que seguir viendo a futuro ¡Ja! Después la otra Cosa graciosa que te haya pasado en Chococrim Mmm... Creo que... Las cosas... No, no creo que sean muy graciosas Así las que yo vaya a contar, pero... Creo que las cosas que más A tesoro Más recuerdo Son así como... Todo el procedimiento que pasó de... Desde el momento En que se pusieron Los carteles en internet Al momento de nuestro debut En el Idol Love Festival ¿En qué año fue? ¿En el 2009? Creo que en el 2009 Mmm... Hay muchas cosas Así... Haré como una breve... Breve crónica Sobre lo que pasó en ese tiempo Mmm... Se formó... Yo... Llegué un día El día El día que se les había citado Vía los carteles Que subía a Metroflog ¡Ja! Metroflog A la Alameda Aquí en Cuanavaca Y yo... Llegué así con Un letrerito que decía Chococrim, ¿no? Y yo les juro que... Que pensé que no iba a llegar nadie Que yo iba a estar así Sentadita con Con mi cartelito Así... Así... Bien forever alone Así... Pero voy llegando Y ven un kiosquito Como ocho chavas Y yo así como de ¡Ah! ¡Qué bonito! Llegaron antes que yo Sobre todo, ¿no? Desde ese tiempo Impuntualísima yo ¡Ya! Fue muy bonito Mmm... Eventualmente Bueno Se fueron saliendo Éramos ocho al inicio Chococrim Se fueron saliendo Mmm... Ese es así como que El inicio de todo Pero A partir De ese momento Todo fue como que Súper bonito Porque nos reuníamos A ensayar Que no ensayábamos Solo comíamos Y platicábamos Pero Recuerdo que Para el debut Yo estaba viendo En internet Una página Del grupo Con Idol Star Club Y vi que iban a tener Ese evento Y fue así como de ¡Oh! ¡Es el tiempo! ¡Es ahora! Debemos De debutar Ahora Ahora o En años Muchos años después Y ya llegué Al ensayo Que hubo ese fin de semana Y les digo A Chococrim Hay un evento ¿Quieren presentarse? Y todas ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Y ya Les digo Es en quince días Y tú ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Los quince días Después de eso Obviamente Que nos confirmaron Que sí podíamos estar En En el evento Fueron Así como Las dos Primeras semanas Más estresantes De mi vida Así Seguro Escrito No Ensayábamos Muchísimo En ese tiempo No No se nos hacía Muy fácil Ensayar Que digamos Así no éramos Muy buenas Bailando Y así Ensayábamos Muchísimo Y luego Que también Cantábamos Aprenderse las letras Más el vestuario No, no, no Y luego Así Todo el Todo el proceso De llegar al evento No Seguro ya está Súper choteado Siempre lo decimos Pero La maldición Chococrim Es ¡Ah! La contamos Porque es increíble La cantidad De cosas malas Que nos sucedieron En menos de De un día De veinticuatro horas No, ni veinticuatro horas En menos de ¿Qué? ¿Quince? ¿Veinte horas? Nos pasaron Tantas cosas malas Nos hicieron Dos infracciones De tránsito Una de ir al evento Y otra de regreso Del evento Y luego Íbamos en dos carros Uno íbamos Todos Chococrim Y mi papá Iba conduciendo Y en otro carro Iba mi mamá Y mi hermano Que iban para apoyarme ¡Ja! Pero el carro En el que iba Mi mamá y mi hermano No circulaba Esa tarde Bueno, ese día Y no Terminamos Siete personas En un carro Para cuatro O sea No, cuando llegamos Al evento Aparte de que No dábamos Con el evento No, llegamos Todas y todos Tullidos Así No, no Pero cuando entramos Fue así Súper Bonito Recuerdo Un abrazo ¿Qué dijo Jolie? Estábamos paraditas ahí Viendo así Todos los grupos Y en eso llega Llega No diré nombres Llega un grupo Así bien bonito Con sus historias Bien bonitas Sillas bien bonitas Con su pelo Alaciadito Bien bonito Y dice Jolie Ay Ya perdimos Y todas nos quedamos De ¿Ya perdimos? ¿Qué? No es un concurso Pero fue muy gracioso Esto fue así Como que nuestro Primer contacto Con la competencia Y ya Contaría muchas más Pero se va a hacer Larguísimo el video Como el pasado Que hice como de 20 minutos Pero no Eh Como Mensaje de despedida De Adiós Yo En ChocoCrim He encontrado Verdaderas amistades Que espero duren Para siempre Así de aquí a Uff Uff Nos vemos hasta allá Ja No sé Es Es muy bonito Yo nunca me esperé Que en ChocoCrim Fuera encontrar A estas personas Tan hermosas Y bellas Chulísimas Que son Y es muy bonito Con ellas me siento Me siento que Pertenezco A donde están ellas A todas Un besote A todas ChocoCrim Yo las quiero Mucho Y también Para Todos los que nos ven Que Cuando nos ven Que estamos haciendo Nuestros Nuestros despapalles En los eventos Y cosas así Que Que todo es Verdadero No es algo así como Ay sí Vamos a Actuar bien Amiguitas Para la cámara Para todos Los demás Que van Que ChocoCrim A mí se lleva Bien padre No es verdadero Cosas así No se actúan ¿Están de acuerdo? No Ya las quiero mucho Y estamos Re locas Como Somos tan diferentes Pero tan parecidas Creo que ese es el punto De encanto De ChocoCrim Que Todo es verdadero No hay como Cortinas No es para ocultar La verdad No Bueno Eso es todo Espero que no sea tan largo El video Si no Jolie me va a matar Espero que corte Esa parte Es que ya los va a editar Pero bueno Todo este video Quise hacer eso Así que Perdónenme Pero Si les gustó el video Suscríbanse Pónganle me gusta Compártenlo Compártenlo Compártanlo Lo siento Lo siento Veo muchos videoblogs ¿Qué? No Eso ya es todo Lo que dicen Me gusta Compártanlo Y suscríbanse No es cierto Lo de Subimos video Cada semana Si quieren estar atentos Aquí Suscríbanse Bueno Eso es todo Nos vemos Chao